Buenas noches a todos, no se me va a quitar la sonrisa en toda la ruta de la prensa, que lo tengáis claro. Bueno, ha sido un partidazo, un partido increíble de baloncesto. He dicho a mis jugadores que no tengo ni idea de baloncesto porque les he dicho que íbamos a llegar a 100 puntos y no hay nada mejor que decir eso para que metamos 102. Bueno, yo creo que ha sido un partido de puro baloncesto. Yo creo que a pesar de la alta notación ha habido mucho contacto, ha habido dureza, ha habido trabajo ahí un poco subterráneo. Supongo que cuando vea el partido tendré la sensación de que hemos defendido peor. Pero creo que hoy en los momentos importantes el equipo ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? El acabar el partido dejando en 16 puntos a un superequipo, porque es un superequipo Coruña. Es un equipo que puede ser que me equivoque, igual que lo de los 100 puntos, pero puede llegar muy, muy, muy lejos. Que nadie quite valor a esta victoria ante este equipazo. Como digo, dejar en 16 puntos en el último cuarto al equipo cuando el año pasado nos faltó un poco de oxígeno a la hora de jugar los minutos finales. Creo que hoy hemos demostrado que el equipo está preparado físicamente para eso. Nosotros igual no tuvimos tanta claridad en las situaciones que planteamos y hoy hemos demostrado lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, ha sido un equipo de un partido de mucha notación, de muchas idas y vueltas en el marcador. Ha habido un momento esterar de Junio Barrueta que no creo que hayan sido malas defensas de Kenny. Ha sido, yo creo que es un jugador de un nivel espectacular y lo ha demostrado. Lo habíamos contenido muy bien en la primera parte, en la segunda ha aparecido, ¿no? Pero ha aparecido la garra, la garra de los que menos puntos meten, de los que menos destacan, de los que se llevan menos flashes aunque he visto salir a Julen y es el mejor exponente de lo que hemos sido aquí en los últimos años, ¿no? El trabajo de Julen y de Baidas ha sido espectacular. No suelo destacar nunca individualmente a la gente, ¿no? Y más en un día que Nisander ha metido 28 puntos, ¿no? Pero el trabajo de Julen y Baidas es para ponerle un momento ahí en Cánovas, ¿no? Porque ha sido espectacular. Pero, bueno, muy contento de conseguir una victoria más. Muy feliz. Ya nos la merecemos. Este equipo trabaja, trabaja bien. Es un equipo que está unido y es un equipo que se merece esta victoria ante este equipazo, ¿no? Solo los que siguen la liga saben lo que es ganar a este equipo, ¿no? Tener la suficiente firmeza y confianza para conseguir una victoria ante un potentísimo rival, cosa que otras veces no nos había pasado. No hemos ganado ningún equipo de playoff hasta hoy. Ya nos quitamos eso de la cabeza. Y tiene muchísimo mérito. Sé que esta temporada está siendo muy dura para todos, muy difícil. Pero esa energía del multisueño, que para mí no es un adjetivo baladín, no es un adjetivo ñoño ni nada por el estilo. Es un adjetivo porque es el multisueño. El multisueño nos hace ganar y nos ha vuelto a hacer ganar. Y quiero darle la gracia a toda esa gente. Toda esa gente que hoy ha venido. Desde los que me piden el cambio de uno o de otro, hasta los que al final no paran de gritar, no paran de animar. He vivido un momento que te sale del alma levantar e intentar levantar a la gente. Y bueno, creo que me han arrollado en ese momento. Y han estado muy por encima de todos nosotros. Esto se lo dedicamos a ellos porque se merecen todo lo bueno. Ya solo quedan dos partidos. Tenemos que ir a pelearlos porque no nos vamos a rendir. Queremos acabar bien la temporada. Todavía no hemos conseguido el objetivo. Estamos muy cerquita. Pero esta va para ellos y para mi cuerpo técnico que me sufre cada día. ¿Tengo una pregunta? Sí, yo. Hace unos meses me desvivía y le decía que va a ser pasión que viene con el team. No es una pregunta. Gracias por volverme a hacer llorar. Joder, ahora me vas a hacer llorar a mí, pero lo voy a aguantar. Hace un año se me caían las lágrimas aquí porque conseguimos unos play-offs. Y ahora estamos muy cerquita de conseguir un objetivo. Y espero que esas lágrimas sean alegría una vez más. Te las agradezco y seguiremos peleando estos dos partidos que nos quedan. ¿Quieres hacer una pregunta? Una pregunta. Yo tengo una pregunta, pero hemos ganado de un buen partido. ¡Muy bien! Perfecto. No se puede decir nada ni mejor. Claro que sí, cariño. Fenomenal. Chicos, muchas gracias a todos. Que tengamos un buen fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!